¿Qué es Guadalpint? Me imagino que todos preguntaréis, aquí nos están vendiendo, pero es donde la gente se aburre, ¿qué es Guadalpint? ¿Qué es esta asociación? Pues mirad, yo venía de una asociación, la de Pizarra, y lo he contado varias veces, donde nadie, nadie nos hacía caso. Le hacíamos convenios, íbamos a hablar con los ayuntamientos, pero nadie nos hacía caso. Y eso era el fruto de qué? De una idea, de una impresión, de que solo por ahí no podemos andar. Solo es imposible, y tal como están las cosas. Así que, ¿cuál fue la solución? Unirnos. Unirnos, muchas personas de otros pueblos que tenían exactamente el mismo problema que nosotros. Aunque internamente nos quedamos muy grandes, somos muy pequeñitos. Pizarra muy pequeñitas, Álvar muy pequeñitas, Casa de la Madera muy pequeñita, Cátanos muy pequeñitas, todos somos muy pequeñitos. Pero si nos unimos, si nos uníamos todos, podríamos crear algo, un ente, una asociación, que al menos fuese donde fuese donde escuchara, escuchara a los empresarios. Así fue, y hace 52 años pues nos unimos varias asociaciones de pueblos y creamos lo que es Guadalpint. Y Guadalpint no es otra cosa que vosotros mismos. Es el reflejo de una asociación creada por y para empresarios. Aquí los protagonistas sois vosotros. Aquí lo primero, y la orden que tiene que ser el gerente, es solicitar los problemas de los asociados. Solicitar los problemas de los asociados, pero mirando siempre el interés general de la asociación y de todos los empresarios. Guadalpint, presumido que es ser una asociación de referencia. Mirad, a nivel provincial somos hoy una asociación de referencia. Y estamos con un poquito, nosotros ya somos poco. Somos, digo poco, porque todavía queremos crecer más. Somos cerca de 800 asociados. Pero creemos que viniendo a mucho más empresarios de nuestras localidades podemos llegar mucho más. Y aquí no se trata solamente de hacer un convenio que sea beneficioso para nosotros, que está muy bien, que nos podamos ahorrar un euro. Lo importante es llegar a convenios con las administraciones, para que los pueblos, para que nuestros pueblos no se queden olvidados, no se quedan alquilosados, no se queden atrasados. Para que realmente podamos innovar, que nuestras empresas estén al día, que nuestras empresas sean empresas eficientes, sean empresas competitivas, que lo que se trata realmente es de ir un poco más allá. No quedarnos en lo que eran las antiguas asociaciones, que se sustentaban solo y exclusivamente pagando una cuota, y llegan con un convenio, y el convenio es más barato. Eso está muy bien. Pero me parece que los tiempos están más allá. Y nosotros que pretendemos eso, ir un poco más allá. Forjar y potenciar el concepto de comarca. Solo, pizarra solo, casarra unela solo, a las solas no van a ningún sitio, tenemos que unirnos. Fundir nuestros potenciales. Iramos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. Lógicamente, esto no es una cosa perfecta. No voy a caer tampoco. Seguro que vais a encontrar cosas que os gustan menos, cosas que tenemos que ir perfilando. Pero para eso, para eso, es una selección perfectamente participativa. Por eso, yo os animo a todos, a que conozcáis la selección, a que antes de que la conozcáis realmente, que veáis cuáles son todas nuestras ventajas, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros principios, y seguro que va a estar con nosotros. Quiero, nada más, cuidar la palabra a nuestro gerente. Es un técnico muy bueno. Va a estar a nuestra disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, a pesar de su mujer. Y nada, le doy paso a él. Va a hacer una aspiración mucho más extensa de lo que va a decirme, y después de ser todos sus servicios. Muchas gracias.